Si es que da igual de lo que hable, ¿no? Al final me habla de ETA. Pues bueno, pues ETA afortunadamente desapareció hace más de 10 años y eso es lo que le respondo a su intervención. Muchas gracias, muchas gracias señora Presidenta. Señorías, muy buenos días. Señor Presidente, por mucho que le moleste, desde Unión del Pueblo Navarro seguiremos hablando alto y claro para denunciar su compadreo con Bildo. Eso no tenga ninguna duda. Mire, la guerra civil acabó hace más de 80 años, la dictadura hace más de 40. Usted habla de ella cuando usted considera oportuno. Por lo tanto, menos hipocresía.